En fin, vamos a reaccionar a Yara Wayne y a un tema escabroso, ¿vale? A un tema escabroso, a ella y a Javi Olivaire, ¿vale? La botella de Cándor. Los verdaderos defensores de Superman. Los amantes de Superman. ¿Me podéis explicar esto? Vamos a empezar por la señora Yara Wayne, señora. Ahora, ¿será duro no tenerlos? Sin embargo, ¿qué viaje hemos tenido con ellos? Para mí, al sol de hoy, la mejor y más completa interpretación de Clark Superman que hemos tenido. Un Clark con problemas familiares, donde le ha tocado dudar de sí mismo y una Lois maravillosa. Con la donación me voy a la verga de compras. ¡Yé! Muchas gracias, Bersa. Ten mucho cuidado, tío. Pásatelo bien. Yara Wayne, ¿eres tan tonta que no comprendes que Jace Gunn, tu amado Jace Gunn, el abusador de niños, bueno, al menos que le gusta el humor de abusar niños, pedos, ha cancelado esa serie? A mí, si Bob Iger o Kevin Feige me cancela una serie que me gusta, me cago en sus putos muertos. Jace Gunn ha cancelado esta serie, falsa de mierda. ¿No te duele? ¿No te duele? O sea, ¿no te quejas? No dice, puto Jace Gunn de mierda, más te vale que Superman sea bueno, porque nos has jodido lo que era bueno. Pero, entre otras cosas, cosas buenas, Doom Patrol la canceló, Titans, sí, la última temporada más floja, pero podía recuperarse, cancelada. Y mientras mejor está, Superman & Lois la cancela. Por poner tres ejemplos. ¿O me vais a negar que las tres series que lo he dicho estaban bien? Digo, Titans, Doom Patrol y Superman & Lois eran calidad, ¿no? Digo, eran, porque ya se están muriendo. ¿No eran calidad o no? Pregunto. Yo diría que sí, son series de calidad. Cosas que en DC, oye, pues no abundan, sinceramente. Eran de calidad. Con el cuento chino de, no, vamos a hacer un nuevo universo a cancelar todo lo cancelable. Pero a Matt Reeves y a Todd Phillips le deja seguir por libre. De hecho, hasta Matt Reeves va a tener ahora mismo la serie del pingüino con Colin Farrell. Que es del universo de Batman. Y eso no lo va a tocar Jace Gunn. Más allá de firmar los cheques de Matt Reeves, ahí Jace Gunn no tiene ningún control, tío. Hombre, a ver. Matt Reeves le dirá, oye, Jace, voy a hacer esto. Y Jace, vale, 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 vale. ¿Por qué? Porque Matt Reeves es un niño bonito de Warner. Y no lo digo como algo malo. Quiero decir, es un director que le ha hecho ganar dinero a Warner. Hasta ahorita mismo, Jace Gunn, ganar dinero, ganar dinero, no le ha hecho ganar dinero a Warner, eh. Ya sea por la pandemia, por los plus, no lo sé. Pues su Suicide Squad no le hizo ganar dinero a Warner. Vamos a decir que fue por la pandemia. Por ahí se libra. Oye, pues sí, oye, es una buena excusa. No lo digo con Rintintín. Pero claro, su Suicide Squad no pudo brillar de todo en taquilla por la pandemia, se entiende. Pero la realidad es esa. No le ha hecho ganar dinero todavía a Warner. Y ha cancelado varios productos que se estaban vendiendo. Tanto en Home Video como en derechos de transmisión. Por ejemplo, Amazon, Netflix, según el país. Eso es dinero que va a dejar de ingresar Warner. Warner por esas series. Así que, amiga, más le vale a Jace Gunn a arrasar con Superman. Porque si no, David Aslop lo va a mandar a la puta mierda. No comprendes el mundo de los adultos, ¿no? ¿Cómo era eso que decías? No, no, sí. Con que sea una buena película. No, no, no. Warner, como si es una mierda, lo que quiere es taquilla. ¿Tú te crees que Sony quiere que la saga de Venom sea buena? Quieren que ingrese. La saga de Venom es una puta mierda. Venom es un payaso. Es ridículo. Eddie Brock. Pero hace millones. Por eso siguen por ahí. La tercera película va a ser una basura. ¿Pero qué va a hacer? ¿Ochocientos kilos? Pues seguramente. Para lo que les cuesta a ellos, que les cuesta cuatro duros. Venom 2 es la única película que... Bueno, perdón, no. Hasta hace poco, ¿vale? Hasta hace poco, era la única película que no pude terminar. Me pasó con Madame Web, tío. Por eso digo que hasta hace poco, ¿no? Hasta Madame Web, Venom 2, era la única película que me puse 15 minutos y no pude seguirla, tío. Luego ya la estoy viendo a ratos para hablar de ella. Pero me veía 10 minutos, estaba comiendo a lo mejor, me la ponía 10 minutos y digo, tío, no, no puedo, tío. Vaya basura. Vaya basura. Pero mientras haga dinero, Sony seguirá con eso. Bueno, ahora supuestamente Venom 3 de Last Dance es lo último. Supuestamente. ¿Pero de tú y yo? No. Como Venom te haga 800 kilos, te hace Venom 4 o te hace Venom con otro nombre. ¿Un grupo de supervillanos? No lo sé. ¿Los seis venosos? No lo sé. Pero como esa mierda haga dinero, a ver, igual que pasa con Disney o cualquier compañía. Coño, hasta el puto Top Phillips con Joker dijo que no va a haber nada. Mira, Joker 2. Es que te convencen, tío. Julio, ¿ya viste que como toda pistolita le tira guerra a Henry Cavill? Se anunció algo de la serie de Hobb y dijo que Henry no era un buen actor para dar un papel principal. ¿Quién? ¿La tonta es? Jonathan. ¿Esta tonta se queja de Henry Cavill cuando era imbécil? Hostia puta, de verdad, eh. Dios mío. Dios mío. Si es que es una hipócrita, tío. Si es que son impresentables, tío. Y bien, hacer que lo sano se pase. ¿Dónde? ¿Dónde lo tienes? Mira. Se gasta dinero en Henry Cavill. Y ahora dice que es mal actor. ¿Por qué? Por quejarse ahora de Zack Snyder o algo. Menuda, menuda pusser, tío. Menuda pusser, colega. Bueno, y la inútil es incapaz de poner las lucecitas pegadas a algo, ¿vale? Ahí tiradas, ¿no? ¿En serio? Está en X y mucha gente defendió a él diciendo que es que él solo por polaridad. Puta madre. A ver, espérate. Claro, yo que, wow. Mira, mira. Pero Yara. Mira, mira, me está contestando. Pero mira, mira, Yara, de verdad. Digo. ¿Cómo? ¿Qué? Este es el problema. Es que este es el problema. ¿Veis que la señora es tonta, tío? Mira, Yara, escúchame, cariño. Mira, escúchame. Pequeño momento. Consejo de vida. Si tienes tiempo para poner un tuit, tienes tiempo para mandar un mensaje privado. O sea, si tú de verdad quisieras, y te lo digo de bueno. Mira, voy a estar, yo estoy a seguir llamando estúpida, pero ahora mismo es de buena onda, ¿vale? Mira. Si tienes tiempo para poner un par de tuits, tienes tiempo para hablar conmigo. Al menos un DM. Si no quieres que se vea en público y te mira, Julio. Lo que sea. Como si es para cagarte en mí. Pero, ¿cómo puedes hacer esto, tío? ¿Veis cómo es ridícula? Es que este modus operandi lo he visto mucho en internet. Lo he visto muchísimo. Yo aquí, Yara, yo no pierdo el tiempo contigo. Yo dedico mi tiempo, de mi trabajo, como eres un tema de actualidad. Eres un meme, una payasa en el canal. Si esto fuese la calle, tú serías la caca que pisa mi zapato. Hueles mal, molestas, pero realmente llego a casa, le echo un poco de agua y te vas por el retrete. Como mierda que eres. No eres nada. Pero bueno, vamos a ver qué hace. What the fuck? Yo, ¿por qué no me pongo a ver los vídeos de este hombre? Porque eres idiota. Si vieses mis vídeos, sobre todo los primeros, verías que no hay nada. En vez de hacerte la digna, la drama queen, vía coño, ¿qué ha pasado? Pero eres tan tonta que prefieres hacerte la cabeza, que te la hinchen gente que me odia, en vez de realmente lo que yo hable de ti, en un principio. Ya ahora es personal, ya esa época pasó, ¿vale? Pero si lo hubieses visto en un principio, diría, coño, joder, Julio es idiota, pero creo que se ha equivocado conmigo, voy a hablar con él. Pero no, preferiste fomentar la violencia contra mí y mi familia, insultos y pedir a la gente que me denunciara. Spoiler, YouTube se ha rido de ti. YouTube jamás va a apoyar la pedo. Lo siento. Y en mis vídeos dejo claro que estoy contra la pedo. Así que mis vídeos, anti-denunciables. Estoy blindado. Blindado. ¿Cómo vas a denunciar un vídeo donde hablo de criminales, hermana? Donde hablo de delitos que están mal. Puta madre. ¿Os imagináis, gente? Pero como es tontita por la pobre en lo que tiene. Yo, ¿por qué no me pongo a ver los vídeos de este hombre? Pero ahora resulta que yo soy la culpable de su desgracia. ¿Qué desgracia tengo yo? Te bloquea y después habla de nuevo de ti. Esta no está bien. Claro que no. ¿Mi desgracia? Es... ¿Exactamente cuál es mi desgracia? Si eres una payasa que me estoy riendo de ti. Ah, vale. Ah, perdona. Es que a ti te pone nerviosa un par de tontos que te puedan decir algo en Twitter. Ese es tu nivel de tolerancia. A mí me vienen 100 gilipollas y me río de ellos. Me vienen 100 gilipollas y me río de ellos. A ti te vienen dos personas a hablarte por Twitter y es como... Ah, ah, mitad en line. Mita... Ah, ah, ah. Boba. Si no aguantas internet. No estás en internet. Pero bueno. Yo tengo que aguantarme que me llame estúpida. Sin cerebro. Sin cerebro. Sin cerebro. No es una... No sé si la he dicho. Pero no es una expresión que yo suelo usar. Te puedo decir que tienes la cabeza llena de mierda. Pero... No sé, da igual. Sin cerebro. Es una expresión suya, ¿vale? No sé. Si se puede mentir, que mienta, ¿no? No sé qué otra cosa que me han llamado. Encima que sugiera que soy o apoyo a la pedofilia. Mal, estas vainas. Si no la castigas, la apoyas. Te he dicho. Y espero que te la haya sido llegar. Hermana. Si no la apoyas, di públicamente que no la apoyas. ¿Qué problema hay? Oye, gente. ¿Vosotros sois incapaces de decir públicamente que no apoyáis la pedo? O sea, escuchad lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Esois capaces públicamente de evitar decir que no apoyáis algo malo? Que eso es lo que le estoy diciendo. Que si no apoya el humor pedo de Jace Gump, que lo diga. Podría decir, fíjate, fíjate, mira, consejo de vida. Mira, me gustan las películas de Jace Gump, pero no estoy de acuerdo con su tipo de humor. Mientras que no lo usé en Superman, estoy dentro. Podría escribir algo así. Que no tiene nada de malo. ¿Verdad? ¿Habéis escuchado lo que he dicho? No se moja, pero a la vez está en contra. No castiga a Jace Gump por su pasado, pero se separa de la pedo. Pero como es idiota, se cree que la estoy acusando. De ella ser pedo. Hombre, con desastitudes es que prefiere hablar 20.000 vainas. Ojo, y esto es en público. Que ella, en privado, raja de mí. Que soy perro viejo, niña. Bueno, te digo, niña, a esta señora, ¿vale? Pero, en fin. ¿De verdad que estoy? ¿Hasteada? Pues supongo que se le ha ido el dedo, ¿no? ¿Hasteada? A ver, ¿hay algún panameño? A quien, bueno, o alguien que sepa jerga panameña. ¿Hasteado es algo de Panamá o es que se le ha ido el dedo? A escribir. Hombre, ¿por qué de asqueada? ¿Hasteada? ¿O hastiada? A ver, a mí también muchas veces estoy escribiendo. Tengo los dedos muy grandes. Tengo una mano. Que el que me venga a defender a esta, le arranco la cabeza de un bofetón. No, no, que no es broma. Ojo. Esto es un poco X3 Pro. 6 pulgadas de pantalla. Mirad mi mano. Mirad mi mano. Otro dato, no sé. Mando de Xbox. ¿Lo conocéis el tamaño, no? Mirad mi mano. Mirad el tamaño de mi punto cerrado. O sea, un dato. Porque aquí van muy de valientes, pero luego es lo que son, ¿no? Cuando me ven en persona se cagan por las patas abajo. Porque es su naturaleza. ¿Vale? Por eso no tengo miedo a nadie, ¿vale? En fin. Todo lo que la gente busca es controversia, peleas, morbo, etc. Como sociedad estamos hechos una mierda. Lo dice la tipeja, que se la pasa en Twitter, opinando. Pero, ella puede opinar. Los demás no, ¿vale? No. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que le comenta y yo? Que yo lo comento por vídeo. Cambia el formato. Cambia el formato. No lo entiendes, Yara. Si tú publicas, expones en vídeo, por escrito, expones tu opinión en internet, la gente reacciona. Y ahora que estamos en un medio multiplataforma, tú puedes exponer algo en Twitter, te responden en TikTok, en YouTube, hacen un vídeo en Twitch, wherever. ¿No comprendes eso? No, ¿verdad? Joder, pues no es tan complicado, ¿sabes? Yo creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Bueno. Mira. ¿Ves? Mira, mira. Yara. ¿Por qué no vas contra Mike? Mike te ha... Hostia, hostia. Mike te ha reaccionado. ¿Vas a ir a por su familia también? ¿Vas a ir a la gente que denuncie su cuenta? ¿Por qué contra Missy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te he hecho un vídeo y el vídeo parece como más serio o qué? ¿Te jode que me vean en vídeo? No entiendo. ¿Por qué? Porque yo quitándolo de preguntarte si apoyas, si apoyas el humor pedo de Jace Gunn. Fuera de eso lo que te dije fue hablar de cine y tal, pero como no viste, es el primer vídeo, según tú. Yo creo que eres una persona que odia que le lleve la contraria. A mí me la suda que me lleve la contraria, que cada uno piense lo que quiera. Ahora, si vienes a mi canal y me hablas con respeto, te lo comento. Oye, mira, esto es lo otro. Si vienes a mi canal pensando distinto y me insultas, te mando la mierda, me río de ti y te bloqueo. De hecho, yo tengo muchos seguidores que no tienen por qué pensar igual que yo en todo. Y más yo, que tengo tantos puntos de vista. A mí me encanta She-Hulk. Tengo un montón de gente del canal que la odia. ¿Y qué? Me encantó Morbius. Tengo un montón de gente aquí que la odia. ¿Y qué? Bueno, si te gusta Thor, Love and Thunder, hostia, voy a pensar un poquito raro de ti, ¿vale? Pero, ¿qué más da, tío? No, sale una cosa, me gusta o no, y a la gente que me ve, le gusta o no, y ya está, tío. Con todos los productos distintos de superiores que hay, es imposible que nos guste todo. Es imposible. ¿O no? O sea, no porque te guste, no sé, Hawkeye te va a gustar Miss Marvel, ¿no? Oye, que a lo mejor sí, pero no tiene por qué. O la Capitana Marvel de los cojones, que yo la odio. ¿No? Hombre, es que a más personajes y productos haya, matemáticamente hablando, explota la ecuación de las posibles cambios de opinión. Yo amo a Thor, de Chris Herworld, lo odio cuando lo toca Taika Waititi, lo odio. Yo no aguanto Thor, Ragnarok, yo no aguanto Thor, Love and Thunder, no lo aguanto. Que he visto desde lejos, algunos diseños de producción me han gustado, diseños, trajes y tal, ¿no? Pero la película, las películas me parecen basura. ¿Importa eso? No. ¿O me vas a comparar Thor en Infinity War con Thor en Love and Thunder? Yo creo que hay un cambio drástico de tono. Y habrá gente que le ha gustado Thor en Love and Thunder, ¿y qué más da? ¿Qué importa? Quitando las opiniones y reírnos un poco, ¿qué importa? Melodramática que eres. Puta madre, es que es de locos, tío. Es de locos. Que ella dé su opinión todo el rato y la gente no podamos opinar. ¿De mí pueden opinar? Claro que sí, cojones. ¿Pero dónde está lo de Henry Cavill? Ya vamos a mitad de septiembre. Pronto se acaba y nada oficial de DC. Vamos, que sean noticias oficiales o algo. Pero si Jace Gunn te habla todos los días. Ayer salió la promo de Kreatur Commandos. Y se va a estrenar el pingüino. Tía ridícula. Oye, ¿esta señora está bien? Pregunto, ¿está bien? Es que me voy a empezar a preocupar por su salud, aunque sea salud mental. Ya me ve loco, pero yo en el canal de Jace Gunn y de DC llevamos una temporada que salen noticias todos los días. Para ser tan fanboy del pistolas, pues viene informada, no, no está. Sí, salió una entrevista hace dos días, ¿no? No, fue, no. ¿Dónde está lo de Henry Cavill? No está. No lo veo, tío. Me dijo, ¿quién fue? ¿Jonathan fue? ¿Jonathan, dónde lo dijo? Dije que quiero ver qué piensa de Henry Cavill, vamos. Porque vea ahora qué coño tiene esta mujer que quejarse de Henry Cavill, tío. Bueno, mientras me lo dices o no, vamos a otra cosa, ¿vale? Mirad, Javi, tío. La botella de Cándor. Absolutamente identificado con este tuit. Pero por aportar algo, mira, es que miras algo que tengo, a ver. Tengo los dos monitores, ¿vale? Pues si alguien no, está aquí y este, ¿vale? Pues hay veces que leo aquí en el OBS, yo te lo veo aquí en el monitor original, ¿vale? Digamos, lo de la fuente. No lo digo por si os raya que hay veces que cambien la cabeza, ¿vale? Absolutamente identificado con este tuit. Sí, pero por aportar algo de alegría a esa despedida, estoy 100% convencido de que cuando Superman y Lois termine, habremos tenido uno de los mejores productos audiovisuales del personaje ever. Este Spangly forzado no me mola. Esta temporada presiento que va a ser muy grande. Y si tanto ama a Tyler Hocklin, ¿por qué no se queja de que Jace Gump la cancele? Porque como dije antes, con lo de Yara, esto lo ha cancelado Jace Gump. Y esta serie es muy buena. Y es una lástima que termine. Yo al principio tenía mis dudas y luego me encantó la serie, tío. Digo porque como venía del CW, y CW, el Arrubverso, como que no ponía mucha carga dramática, por así decirlo, ¿vale? Pero esta serie tiene mucha carga dramática, tío. Me encantó la relación con los dos hijos, tío. ¿Vale? Pero igual, esto lo ha cancelado Jace Gump, tío. Ni siquiera un resquemor. Tanto, tanto, tanto se la come a Warner. ¿Qué tiene que hablar de esto, tío? Bueno, supongo que poderoso caballero don dinero, ¿no? Y no lo digo desde la envidia. Quiero decir que le vaya muy bien a su familia y todo, ¿no? Pero qué penita tener tan poca credibilidad en redes sociales, tío. Es como, bueno, en mi canal de videojuegos, Fisarseo, si se llama así, Fisarseo, vemos mucho cuando un youtuber grande hace una promoción de un juego, tío. Si el tipo se lo lleva a sus 10, 15, 20 mil dólares, lo que sea, ¿no? Lo que le paguen, ¿no? Incluso más, ¿no? Según el caso. Pero queda tan vergonzoso ante su audiencia, tío. O sea, toda esta gente que, bueno, claro, voy a hablar de algo y muchos no lo sabréis, ¿no? Pero bueno, ha habido un juego llamado Concord, hace este mes, de Sony Playstation, que salió y era tan basura, Woke, que lo anularon, lo eliminaron a la semana. Ya no se puede comprar, no se puede jugar. Un juego que duró en proyectarse, en terminarse ocho años, costó, dicen, que sobre 200 millones de dólares y no ha vendido ni 27 mil copias a nivel mundial. Una basura. Pues todos, bueno, perdón, cambia la frase, muchos creadores de contenido que cobraron por apoyar la promo de ese juego han eliminado las pruebas. Han borrado tweets, han borrado vídeos, han borrado notas de prensa. Pero claro, la gente no lo recuerda. ¿Dónde quedó el concepto de, oye, yo cobro por la promo, pero más o menos digo lo que pienso? ¿Dónde quedó eso, tío? ¿Dónde quedó? ¿Con Playstation? En ningún sitio. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Pero, Javi, no tiene margen de maniobra con Warner. Hombre, yo de primera mano sé que Warner España es vengativa. Yo me quejé de la Justin Leak en su día, con los demás rips y todo eso, y a mí me hicieron el shadow ban en YouTube, tío. Yo ahora mismo podría estar fácilmente en 500 mil, 700 mil suscriptores. Pero me metieron el shadow ban y tal. A mí se me suscriben diariamente, lo he dicho muchas veces. Según los mails, 60, 70 personas a diario. ¿Qué ocurre? Que YouTube me quita suscriptores. YouTube no me promesa los vídeos. Yo tengo vídeos de 500 visitas, pero me suda la polla, tío. Yo estoy aquí, me lo paso bien con vosotros y yo no me rindo, tío. Yo, como siempre digo, mientras me dé para comer y estar bien con mi familia, me da igual. Yo no soy ambicioso, tío. Pero yo no di mi brazo a torcer. Yo me quejé de Warner en su día, que fue la época que estaba en el hospital, tío. Si os acordaréis, si habéis tiempo que en el canal, ¿vale? Y yo no me bajo del burro, tío. Yo tengo mis convicciones. Hay quien piensa que se vive más tranquilo con más dinero. Pero yo vivo tranquilo, teniendo la conciencia limpia, tío. Pero en fin. El punto. Que ya me dirás tú que un canal... Mira, en YouTube lo complicado es no crecer, tío. Ya crezca más rápido, más lento. Es imposible no crecer, ¿vale? Bueno, en cualquier edad social, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay gente que cree que ShadowBank no existe. Claro que existe, hermano. Claro que existe, tío. Puta madre. Te lo juro, es que es de locos, tío. Hay gente, bueno, si lo veis, yo estoy clavado. Ahora estoy en 104.000. ¿Cuánto tiempo estuve clavado en 92.000? ¿Os acordáis? Lo que costó llegar a los 100.000. ¿Os acordáis? Mira, este último mes, que le he dado más caña a lo que al canal, mira. ¿Veis? Esto es normal. Mira, 377.000 visitas. 40 suscriptores. 337.000 visitas. 40 suscriptores. Cualquier analista matemático diría, es imposible. Es imposible. Pero esto lo veis a mí. Mira, mira, ahí está Nacho hablando de Dallas. Dallas al mes que tiene. ¿20 millones de visitas? Dallas al mes, ¿cuánto puede tener? Bueno, digo, no lo sé. Digo 20 por decir, ¿vale? Mira, vamos a poner simplemente, mira, un dato, ¿vale? Dallas Review, es el canal grande, ¿no? Sí. Qué bien. Social Blade. Al mes tiene 10 millones de visitas. En 10 millones de visitas, ¿no se le van a suscribir desde Strangis mil personas cada mes? ¿Vale? Mira, ha llegado Jorjito. Adiós, Jorjito. Adiós, Jorjito. O sea, matemáticamente, de casi 11 millones de visitas de Dallas, no se van a suscribir mil personas, tío. La idea, no, es que Dallas es muy odiado. Sus vídeos son muy vistos. Sus vídeos son muy vistos. Coño, estoy que son matemáticas, tío. Dallas. Mira sus vídeos. Mirad el apoyo que tiene en visitas, tío. De verdad que de cada vídeo no se le va a suscribir mil personas, tío. Pues YouTube se las escupe. Eso se hace dos más, tío. Te puede gustar Dallas más o menos. Aquí hablo de matemáticas. ¿Vale? Es imposible, tío. ¿Entendéis? Por eso. Yo tengo Shadow Bank, pero a mí me vale verga, tío. Yo sigo aquí, tío. Es que me gusta. Pero bueno, hablando de lo de Javi. Pues no lo entiendo, tío. Porque el tipo hace directos, tío. ¿Cómo se puede hacer directos y la gente le habla, tío? ¿Vale? Jorge, que no te hagas multicuenta. Jorge. Lord dice... No le conozco, ¿será nuevo? Creo que estás meotraumado con el botellas y él ni te topa. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que Javi no me habla? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿A qué te refieres con qué? O sea, espérate. ¿Tiene que toparme para yo reaccionar o cómo va esto? No entiendo. No entiendo. Víctor, siempre lo mismo. ¿Vale? Víctor, siempre lo mismo. Lleva diciendo la misma chorrada años. A ver, Lord Hueso. ¿Tú solo comentas o hablas de la gente que te hace caso? ¿Cómo va esto? ¿Qué estupidez, no? ¿Y yo qué le hago a Javi? ¿Reaccionar a un tuit suyo? ¿Tan malo es? Muy buenas, Pablo. De hecho, tú técnicamente el orgueso está reaccionando a un vídeo mío. Lo estás comentando, técnicamente. ¿No puedes comentarme si yo no te hago caso? Por favor, hombre. Joder. Es que si no puedes reaccionar, opinar, ¿qué haces en redes sociales, tío? O es un youtuber, mañana es un político o un artista o algo, tío. O un conocido tuyo. Joder, es que el discursito este de que no se puede reaccionar es muy raro, tío. Se me hace muy extraño, ¿eh? Te lo juro. O sea, yo critico a algo, ya sea una foto de David Collinsworth, un Twitter is gone, y me viene gente diciendo que no puedo reaccionar. Cuando precisamente en las redes sociales lo de me gusta compartir y escribir un comentario es reaccionar. Pero yo no puedo, oye. No lo entiendes. Él puede reaccionar y hablar de todo, pero tú no puedes criticar lo que a él le gusta. Pues no lo entiendo. Lorwezo dice, si puedes opinar, claro, igual que yo estoy opinando. Ya. Pero tú crees que yo opino de Javi porque él no me da bola? Qué estúpido, ¿no? Mira, aquí otra vez, Jorge. Macho. Jorge, lleva ya tres cuentas hoy. Jorge, ¿no tienes nadie que ir a infectarle de VIH? Ya no te dan bola los clientes. Empiezas a tener granos en el ano y das asco. Digo esto porque el famoso Jorge es bueno, España sería chapero. No sé cómo será en otros países, pero es prostituto, ¿vale? Vale, es una persona obsesiva y se prostituye para comprarse videojueguitos de la Xbox. Porque quiere tener más juegos que nadie. ¿Vale? Es un poco raro. Sí, es una persona que no está bien, ¿vale? Y aquí ya vamos, ya te digo, más de 600 cuentas baneadas de él y hoy, hoy llevamos tres, ¿vale? Pero bueno, el tipo en vez de pedir perdón o simplemente ignorarme, pues sigue. Pobrecito de él. El otro día ya me calentó y dije lo del VIH, que es algo que no me quería meter, pero ya es que se pasa, tío. Vuelve a atacar a mi familia. Pues yo sigo diciendo verdades suyas, tío. ¿Jorge no era el que amaba a esta 6 porque jugaba con el FIFA? Sí. Es ese, Andrés. Es ese. Es ese ridículo, tío. Pero bueno, es una persona que yo le ayudé, yo le escuché y tal, pero bueno. ¿Me ha desbloqueado Yara? ¿Me ha desbloqueado? ¿Me ha desbloqueado? ¿Ahora eres bipolar Yara o has...? Oye, me está dejando por loco, ¿eh? Oye, esta situación... ¿Me habrá desbloqueado para mandarme un DM? ¿O qué? Mira, un DM. Mira, vamos a hacer de tripas corazón, ¿vale? O que allá vamos. Me han dicho que me un DM porque tú quieres hablar. No pude hacerlo, no me da la opción. ¿Me explicas tu problema conmigo? Mira, a ver, espérate, espérate, espérate. O sea, gente, ¿se merece un abrazo? ¿Se merece Yara Wayne un abrazo en plan pobrecita? Si en plan de que, anda, pon aquí la cabeza, venga, pobrecita. ¿Esto es real? ¿Me explicas tu problema conmigo? ¿No lo llevo haciendo, explicando el problema cada cinco minutos en cada vez que la he nombrado? Yo, la verdad, hay veces que vivo, parece que vivo en una especie de simulación, ¿vale? Es una cosa curiosísima, tío. Mira, cuarta, cuarta cuenta bloqueada hoy de Jorge. Al menos yo. seguramente algún moderador habrá bloqueado otras dos. Quiero que yo lleve seis cuentas bloqueadas hoy, Jorge, tío, ¿eh? ¿Vale? Bueno. ¿Me dice dónde te he insultado? Gente, en el primer vídeo, ¿dónde digo que me ha insultado? ¿Vale? No, no diga que está enamorada de mí. No, no seáis así, gente. No vayas por ahí, ¿vale? Pero me digas que apoyo la pedo, no te lo voy a permitir. Yo, la verdad, hay veces que creo soy demasiado inteligente porque yo veo las cosas claras. Yo veo una situación y la veo totalmente cristalina. yo a ella no la insulté. Yo a ella hablé de lo que opinaba de de Jace Gump. Luego pasó lo que pasó con la locura y me cagué en sus putos muertos como quien dice. Pero cuando ya me lió toda la mierda de juntarse con el Jorge de mandar a gente a a lo que a pegarme a mí, a mi familia. Este tipo de cosas. A buscar información mía. Pero yo de primeras reaccioné a sus tonterías. ¿Os acordáis cuando mira que ella decía no, porque timpan, pimpan, es que esto las tres películas Jurassic World, Superman y Cuatro Fantásticos todas iban a triunfar. Señora, eso es una estupidez. porque todo el mundo sabe que cuando se juntan varias películas en el mismo mes alguna sufre injustamente incluso o merecido sufre la taquilla. Eso lo sabemos todos. De hecho, es lo que llamamos aquí la guerra de taquillas. ¿Os acordáis? Pero hermana, él es estúpida, tío. Pero bueno, has manejado esta situación con el puto culo. Ahora yo tengo que ir después de juntarte tú con el Jorge, con el Burcán, con gente que según ellos me quieren matar por tu culpa. ¿Tengo que ir yo a hablarte en privado? ¿A ser yo el adulto con la mierda que has provocado? ¿Esto es así? ¿Tengo que ser yo el que rebaja el tono cuando la mamona ha ido juntándose con gente que me quiere muerto? Porque yo no he permitido que nadie, no he permitido que nadie que la odie me hable por privado sobre ella. No lo he permitido, no quiero saber nada. Y los que me conocéis sabéis que seguro que más de uno ya me ha venido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le hablo yo en privado? ¿Para qué? Ella no va a pedir perdón, ella no va a detener la ola de mierda que por su culpa llega a mi familia. Ella pidió información mía, ella buscó información mía, ella habló con un montón de gente por privado, que lo sé, y en público se ve. ¿Me habéis visto a mí hacer eso? Obviamente en privado no lo sabéis, pero en público ¿me habéis visto pedir información sobre esta señora? Digo, en privado debéis de creerme, pero en público no me habéis visto. En cambio de ella, se ha visto y mucho. Y todo por no aguantar una crítica. O sea, por ser infantil. Pero bueno, venga, voy a hablarle en privado y a ver qué coño pasa. Aunque vamos, esto se libra y que lleva en mí. Ve los vídeos. Ve los vídeos. Es que de verdad es absurdo, tío. Coño, ¿qué piensa este tipo de mí? ¿Qué ha dicho de mí? No sé, ahora voy a tener yo que explicarle qué es lo que le he dicho. en vez de que se ve los putos vídeos, ¿sabes? Y no por la monetización. Míralo sin monetizar, yo qué sé. Si no quieres darme un centavo de una publicidad de puto YouTube. Pero en serio, te preocupa el tema y no miras lo que ha pasado. Es que esto es de loco. La que me quería denunciar, la que me quería meter en la cárcel, la que quiere que me busquen, bueno, supongo que peruanos, gente que va en el Perú, para que me pegue. Para que me paren. No, ella lo dijo pegar, ella dijo parar. Que alguien le pare. Claro, alguien le pare, pues, según el país, entendéis, ¿no? Puta madre. Anda, le vamos a hablar, dice, venga, seguimos y déjeme. no voy a contestar, no voy a, hoy. Oh, Yara, 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 quieres, quieres, quieres ser verificado. Yo no tengo verificado, hija mía. Si yo no tengo verificado, no te puedo contactar. Otra vez, se demuestra que no sabe usar Twitter. Esto es un caso perdido. 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 Yo no voy a pagar Twitter, el verificado, para hablar con la niñita. Y esta tipa, ¿por qué cojones tiene un verificado? Mira, es que lo pone aquí, ¿vale? ¿Por qué tienes un verificado, Yara? O sea, no eres influencer, o algo así. ¿Por qué lo tienes? El que se tiene esto de mirar. Yo, hoy, ya hemos tenido la hora de Yara. Ya mañana seguimos. Vamos a ver de otros temas, porque esto, que debería. Es que, pagar Twitter, con 4 mil seguidores. A ver, a ver, que si tú quieres, puedes pagar Twitter, no pasa nada, pero entenderme lo que quiero decir. El Twitter, lo están pagando, el verificado, gente, no sé si decirte, importante, que no, que quiera estar reconocido, etcétera. Pero realmente es una gilipollez, pagar Twitter. Twitter ahora mismo, no ofrece constancia o herramientas, para tener que pagarlo. Supuestamente, con Twitter verificado, tienes más alcance, de posibles visionados. Como que te promocionan más los tweets. Supuestamente. Realmente no, no sirve. O sea, y lo más, tiene que meter caña o algo, ¿vale? Y no que dice, huele a chavista con presupuesto. Ella es de Panamá, pero roja seguro que es, ¿vale? Seguro que es roja, tío. Seguro. Es que, es que, es que vamos, el socialista promedio, se ofende sin investigar. ¿Vale? Bueno, al menos, mira, vamos a reconocérselo, ¿vale? Mira, al menos, vale, mira, al menos lo vamos a reconocer, ¿vale? ¿Cómo que? Mira, va a llegar, mira, yo creo que de personaje malvado, te va a quedar de, de payaso, tío. Con lo bien que iba, ¿eh? O sea, con lo bien que ibas, ¿de verdad? O que un mensaje a todos, mis, oh, mis mutuals. Mis mutuals. No doce, la feedcine. Pero que no, a ver, que el punto no es que doce, no, no, que la gente, no hace falta docearme, sabe dónde vivo, yo lo muestro. Si eres tú, eres tú, la que pides información. Ni tampoco lo amenacen con que lo van a golpear, o que yo, eso no está bien. Así como no está bien que uses mis imágenes, ¿cómo? hermana, tú no entiendes cómo va internet, ¿no? Si tu imagen está en YouTube, se puede usar. en el acuerdo con YouTube, en el acuerdo con YouTube, Tú cedes tus derechos a YouTube, tú cedes tus derechos a Instagram, a Twitter, a TikTok. ¿no has leído nunca un acuerdo cuando has creado la cuenta? Joder, ¿en qué año estamos? ¿2010? ¿no estamos, o sea, estamos en 2024 y no estás leído ningún acuerdo de ninguna red social? En fin, aunque sea una pedoja, no, no, esto sí, si no lo eres, di públicamente que no lo apoyas. Tú, si puedes contar lo que pone a Julio, claro, y yo controlo a mi comunidad, de mi comunidad, prácticamente nadie ha ido a hacerte nada. Porque yo cuando veo que alguien va a hacer algo, yo los bloqueo. Y por eso es una forma de controlar a mi gente. Y lo llevo haciendo años. Yo veo que alguien de mi comunidad va a acosar a alguien y yo lo echo de mi comunidad. ¿Haces tú lo mismo? No. ¿Por qué no tienes vergüenza? Yo sí la tengo. Una cosa es lo que yo haga y otra es lo que permita que se haga. Y yo no permito eso. Yo sí tengo una vaina con alguien, la tengo yo. No tiene que venir nadie a hacer nada, ¿vale? ¿Vale? Pero, en fin, por hoy hemos terminado con Yara. Mañana más. Mañana nueva entrega. Madre mía, ¿eh? Con lo fácil que es ver los vídeos y ver lo que lo que digo hago. Así que, Yara, de verdad, leete algún acuerdo de alguna red social, ¿vale? que es increíble, tío. Es que es increíble. Vamos con otra cosa, que si no hacemos, bueno, sí, claro, tengo que hablar de esto. Venga, con otra cosita, ¿vale? o te entrega mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!